ADN979.com Sí, la bronca persiste. Hace varios partidos que mejoramos en el tema del juego. Creo que estamos mejorando. El equipo está más fuerte, está mejor jugando con la pelota. La bronca siempre va a persistir porque quedamos afuera de una copa donde no lo merecíamos. Pero obviamente hay que dar vuelta a la página, pensar ya en el domingo, que es un partido importante, que tenemos que ganar y tratar de seguir sumando puntos, que es lo que queremos. ¿Un buen resultado es eso? ¿Ganar no alcanza el empate por ser visitante, por ser Sarmiento un rival que también pugna por quedarse en primera? No, no, sí, tenemos que ganar como sea. Tenemos que ir a ganar y traer los tres puntos como sea. ¿Te imaginás abierto el partido? ¿Ellos por la necesidad de puntos? Si ustedes, porque es la única forma que saben, esta de salir a buscar, de tratar de detener la pelota, de lastimar al rival. Sí, sí, como bien decís, ellos necesitan los puntos. Nosotros queremos ganar, va a ser un partido abierto, así que hay que prepararse y entrenar ahora en la semana, en estos pocos días que tenemos, tratar de que lo de ayer pase, se dirigiera de la mejor manera y ya pensar en el partido que tenemos, que es importante y necesitamos ganar. En lo personal, bueno, no te podés relajar porque tenés a Bruno Burribarri ahí pisándote los talones. ¿Esto también te sirve para seguir creciendo vos, para esmerarte mucho más? Sí, obvio, obvio. La verdad que es un plantel competitivo, hay buenos jugadores. No, acá creo que no se puede relajar nadie, así que eso obviamente me ayuda a tratar de seguir mejorando y tratar de cometer lo menos errores posible. Encontrá más información en ADN979.com